Es increíble Cómo el tiempo puede llegar a pasar tan rápido Cómo los grandes momentos con tus amigos Que nunca creímos se terminarían Han llegado a su fin Después de tantos años compartiendo aventuras Aprendiendo de los profesores y de nosotros mismos Durante buenos y malos momentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún recuerdo con cariño mi primer día en el Encino Nervioso por enfrentar lo que sería el reto más grande de mi vida Y hoy, saliendo por las puertas de mi alma mater Comparo el sentimiento que viví en ese momento Enfrentando un nuevo capítulo de mi vida Dejar el Encino y seguir adelante Pero me siento aún más afortunado Por las amistades que pude hacer dentro de este colegio Y por cómo no solamente aprendí a sumar Multiplicar A integrar A leer Escribir O a pensar Sino que gracias al Salón Mamalón Aprendí a vivir Meda, ¿qué pasó? Meda, me quedé dormido ¿Dónde están todos? Ya todo se acabó ¿Cómo que todo se acabó? Meda, ¿dónde están todos? Ve a Salón Mamalón en Whatsapp ¿Cómo que iba a Salón Mamalón en Whatsapp? ¿Por qué se salieron todos, Meda? ¿Por qué se están saliendo todos del grupo? Meda, ¿cómo que no sabes qué está pasando? Un saludo, es para Salón Mamalón Salud a nadie Salud Mamalón Salud a quién, güey Salud Mamalón 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 You, don't wanna be just like you Oh, what I'm saying is this is the end Then throw all your hands off You, don't wanna be you You, don't wanna be just like you What I'm saying is this is the end Then throw all your hands off You'll have to feel me, sing if you're with me You, don't wanna be just like you This is the end, then throw all your hands off You'll have to feel me, sing if you're with me Another loser anthem 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 This is the end, then throw all your hands off You, don't wanna be just like you This is the end, then throw all your hands off This is the end, then throw all your hands off This is the end, then throw all your hands off This is the end, then throw all your hands off Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se siente muy chido, adrenalina pura. Gracias. Esto no se puede quedar así. Gracias por ver el video. Y el mundo se dará cuenta que todo lo que nos identifica, nos hace especiales y diferentes, viene desde el encino. ¿Te sentías abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena? Amigos, ¿nos dejaremos el alma en todo lo que hagamos? ¿Lucharemos a pesar de todo el mal en contra del progreso y de la felicidad para todos los hombres? ¿Lucharemos contra la ambición y el odio? 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 Al suficientemente contra el diabo y el odio y af Чтоw no perdáis contra el futuro y el odio, aquí, está el otro problema domesticado. Me mostraste la fortaleza y a cómo permanecer inquebrantable durante los momentos difíciles de la vida, durante tormentas, fuertes vientos y cómo en días de sol servir de sombra y protección a los demás. Me enseñaste a no ceder ante las adversidades Y a luchar por la verdad y la justicia Pero también me enseñaste a ayudar A sentir Y a experimentar la satisfacción de dar hasta que te duela Y amar hasta que no quede más Por eso, no sé cómo agradecerte Pero espero que estas palabras y tus enseñanzas Queden para siempre en nuestros corazones Y en futuras generaciones Y que vayamos a donde vayamos Siempre podamos poner en alto tu nombre Gracias Encino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encino Generación 23 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.